¡Suscríbete al canal! 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 No tengo pa' grabar video, lo tengo en mi casa El jefe la para la grasa Todo el mundo pregunta ¿que es lo que pasa? ¿que, de qué, de lo que pasa?" Que quieren grabar conmigo y lo mando pa su casa Loro conmigo, pa´que haga millonario A mí todo el mundo me prefiere como en el Nintendo Mario Aquilla, María, Wachupita, los sicarios represento la bandera , Der", Llévate desde loco, humilde y real, pero con aceite poco Vivo, relax, no tengo estrés La manta me hace la cortina y la tiro de tres No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco No me caigas atrás Que te va a quedar loco A los demás gocos le posío A los demás gocos le posío Siéntate en ese video Siéntate en ese video Siéntate en ese video Siéntate en ese video Siéntate en ese video